Te damos la bienvenida a la agencia. Hablaron muy bien sobre ti. Este es tu escondite. Compre el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes. Miaúsculos, un sicario felino capaz de soportar cualquier lametón. Midas, una mente maestra con un toque dorado. Maya, una especialista de la personalización que será exclusiva para ti. Y mucho más. A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional a tus agentes de pase de batalla. Espectro o sombra, elige sabiamente. Además, participarás en operaciones por tiempo ilimitado que cambiarán el destino de la isla para siempre. Tu futuro comienza comprando el pase de batalla. Consigue tu equipo de agentes, 1500 monedas B y objetos completamente nuevos. El futuro está en tus manos. Sabemos que tomarás las decisiones correctas. Buena suerte. Mi nombre es Deadpool y soy un X-Men. ¡Aún no! ¡Cállate! Te damos la bienvenida a la agencia. Hablaron muy bien sobre ti. Este es tu escondite. Compra el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes. Miaúsculos, un sicario felino capaz de soportar cualquier lametón. Midas, una mente maestra con un toque dorado. Maya, una especialista de la personalización que será exclusiva para ti. Y mucho más. A lo largo de la temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional a tus agentes de pase de batalla. Espectro o sombra. Elige sabiamente. Además, participarás en operaciones por tiempo ilimitado que cambiarán el destino de la isla para siempre. Tu futuro comienza comprando el pase de batalla. Consigue tu equipo de agentes, 1500 monedas B y objetos completamente nuevos. El futuro está en tus manos. Sabemos que tomarás las decisiones correctas. Buena suerte. Buena suerte.